Por fin, podré dormir toda la noche, de corrido, solito, en mi cama, en mi cuarto. El informe. ¡Qué riquito! Ese Miguel H. piensa en todo. Sí, sí, compadre. ¡Ya regresamos! ¡Hola! 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 Mi hermana, Kerly. ¡Hola! ¡Hola a todos! ¡Hola, Kerly! Yo pensé que yo no venía. ¿Y perderme este campamento? No, güey. Mi papá me va a matar. Es lo primero que va a revisar mañana en la mañana. Y yo para culmo me olvido la laptop en la oficina. Ahora sí me he dado de imbécil. ¡De imbécil! ¿Va a tener que ir para allá? Yo que quería dormir toda la noche, de corrido. Mi amor. Sigue intentando. Sí. Por favor, sigue intentando. Algo sencillo que sea himno de nuestro amor. Ya, mi amor, pero ¿tú me puedes ayudar? ¿Así lo componemos juntos? ¿Tú puedes estar creativo? Compréndeme. Oh, ok. Por favor. Sí, mi amor, sí. El informe está listo, solo tengo que enviarlo y me regreso a dormir. ¿Qué hacen estas cosas acá? ¿Le tocó a Pepe y al señor de las casas? No, 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 no. Miren, 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 miren. Es que me fui de mi casa y Joel muy amablemente me ofreció quedarme acá. Sí, claro, muy amable. Eh, de puro caballero, no, masa. ¿Y tú por qué te fuiste desde tu casa? Mis papás quieren separarme de Joel. Y yo no quiero que se metan en mi vida. Ay, mi reino, y a mí me parece maravilloso. Te puedes quedar en mi cuarto. No, tía, no se ha de water party. ¿Perdón? ¿Quieres que le cuente a tu mamá cuando regrese? La casa se respeta. ¿Qué está pasando acá? ¡Papá! ¡Hijo! ¡Nicolás! ¡Suegro! ¡Churro! Gracias. Papá, ¿te volviste loco? Permiso, chica. Nicolás, por culpa de tu nona tengo que dormir aquí en la oficina. Así que llamé a unos amigos para no sentirme tan solo. Papá, esto es un trampamento. ¿Tú crees que no conozco estas cosas? Hijo, por favor. Ayer mismo pasé la noche con tu madre aquí en la oficina. Hoy no pudo venir porque Francesca nos quitó nuestro dormitorio y se tuvo que quedar a defender lo nuestro. Más que un trampamento, tomémoslo como... como un retiro espiritual. Ahí está. Sí, sí, sí. No, lo siento, papá. Yo no pienso ser parte de esto. ¿No te quedas de jugar? No. No, no, no. Yo tengo que regresar. ¡Ya, pues, Nicolás, no seas guafito! ¡Si estás solano! ¡Nicolás! ¡Ya quedó un poco de chorizo! ¡Dale, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Está bien, está bien! ¡Me quedo total! ¡Me espera, no! ¡Ey, espera, espera, espera! ¡Ey, espera, chicas! ¡Todavía te celebren! Sí, ¿verdad? Sí. Ya, ahora sí, celebren. ¡Ay, la felicidad! ¡Te mueves, te mueves, te mueves! ¡Nada vez te mueves, te mueves, lo mueves! ¡Nada vez te mueves, te mueves, lo mueves! Esta es mi historia que se repite cada vez que vas al avisto. Comienza el carnaval y toda la locura se apodera de tu muerte y de tu cuerpo. Me ríes con todo el mundo y no paras de gozar psicodélicas. Creo que Jaimito no haya visto nada. Bueno, también qué sapo, ese chivolo, para que se mete. ¡Hola, hijo! ¿Qué tal tarde llegas? Sí, la vi de un periodista. ¿Te prepara alguna cosita de comer? No, 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 gracias. Solo quiero dormir. Está raro. ¿Qué te pasa? No, no me pasa nada, sino que quiero dormir. No quiero comer nada. Es tan difícil de entender. Está bien, pero no me hables así. Estoy hablando mal. Solo quiero dormir. Bueno, bueno, bueno. Te dejo dormir. Gracias, muchas gracias. De nada. ¿No será por Teresa? ¿Te habrás peleado con ella? No, no, no. Estamos muy bien con Teresa. Muy bien. A pesar de que le soltaste todo sobre mi ex cuando te dije que no lo hicieras. He dicho que no lo hicieras. Creo que acá no es necesaria esta vaina, eh. La acostúmbrime. Shit. Tan, 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 tan. tan 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 Se llamaba Charly, tuviste suerte al cruzarte mi camino. Charly, Charly, andame vieja. Charly. Charly, Chamaquita, 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 ¿estás despierta? No, pero yo sí. Sí. Tía. ¿Vamos a tu cuarto, Joel? Tía, que Ramiro está durmiendo. Me llevo la Chamaquita y te la devuelvo mañana temprano. ¿Ya? ¿Qué hizo? La casa se respeta. ¡Despéntele, despéntele! No, no, claro, como te conviene, no, no, ahí sí, no, ahí sí, no. Oye, ¿me estás imitando? No. Y fúrgate. ¿Cómo que? ¿Cómo que fúrgate? No te veo, tía. Vete, vete. Vete, vete, vete. ¿Por qué tuviste que decirle a Teresa que Rubí era mi ex? Porque es la verdad. Lo único que has hecho es poner más leña al fuego, madre. Tenía que saberlo. Debiste haber esperado que yo le diga, es mi novia, no la tuya. Tenía que saberlo. A mí nadie me saca de la cabeza que la innombrable viene con malas intenciones. Lo único que has hecho es dejarme como un mentiroso, como si yo tuviera algo a las espaldas de Teresa. Bueno, pero esa no era mi intención. Me estuvo reclamando que por qué no se lo dije antes. Tenías que haberse lo dicho. ¿Para qué? Si te tengo a ti para que arregles todos mis descuidos. Ella no me gusta cómo me estás hablando. A mí no me gusta que hables con mis enamoradas, madre. Ah, bueno. Así estamos, ¿no? Así estamos, usted la buscas. Muy bien. Bien. No voy a hablar nunca más con ella. Gracias. De nada. Así está mejor. Pero, ¿sabes qué? ¿Qué? Tú tampoco vas a poder hablar de mí y mi relación con Rodolfo. Ese es diferente. ¿Por qué es diferente? Porque yo soy tu hijo. Y ustedes están bastante grandes para hacer ese tipo de cosas. Por favor. Vete a dormir en la vejera. Y espero que recuerdes el pacto que acabamos de hacer. ¿Qué pacto? Ni yo hablo de ella ni tú hablas de él. ¿En qué momento hemos hecho ese pacto? ¿En qué momento? Pero qué increíble, ¿ves? Eso es. Así es hablar con mi madre. Me voltea la tortilla de una. Increíble. El pacto. Ahora tenemos un pacto. Quiero ser tu bebé. Oye, Nachito. Así no es, ¿ah? Tu hijo está acaparando todas las hembritas. Sí. Tenemos que hacer algo, Padreino, ¿eh? Ha sido mala idea dejar que Nicolás se quede. Obvio. A su lado todos somos más viejos. Sí. Más misios. Más feos. Quedamos mal. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Lucho. Sí. Tienes que hacer que Nicolás se vaya. ¿Pero cómo voy a hacer que se vaya? Pero eso es seguro, salgo, ¿no? ¡Cállate! 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 ¿Mi comportamiento? ¿Pero qué tiene mi comportamiento? Me he tomado una cerveza, me he comido un chorizo y estoy cantando con las chicas. Está bien, Nicolás. Si te parece bien, yo supongo que a Grace le va a parecer lo mismo, ¿no? Me está diciendo que usted sería capaz de... Así es. Está bien. Está bien. Chicas, perdón, se acabó la tocada. Me tengo que... Perdón. ¡Hijo, te vas! Qué pena, qué pena. Anda con cuidado, maneja con cuidado. ¿Has tomado? Es solo una cerveza chiquita, papá. ¡Cállate! 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 ¿En qué estamos? ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡En mi mechazo! ¡Listo! ¡Llegamos! 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 ¡Ahora sí! ¡Tóca, Terechino! ¡Tóca, tóca, tóca! ¡Tóca! Quiero ser el quinto teletubi Quiero andar calato por el campo ¡Ay no! ¡Eso! ¡Eso! ¿Qué cantas? ¡Horrito! ¡Otra canción! ¡No! ¡Quiero andar calato por el campo! ¡No! ¡No! Bueno... ¡Otra canción! ¡Otra canción! Por lo menos mira a dormir temprano Nico ¿Me jalas? ¿No te quedas al campamento? No... Está un poco aburrido y además están cambiando cosas antiguas ¡Está moderna! ¿Es todo el mundo? ¿Es todo el mundo sobre una canción? ¡Puera, cuera, cuera, cuera! Una de... ¡Mino, bravo! ¡Sí, sí! ¡Qué buenos es este! ¿Te entiendo? ¡Está bien! ¡Vamos! Vamos. Carly, derechita la casa. Me voy a pasar toda la noche buscando una canción para Viviana, por Dios. Me dijo que tenía que ser una canción como para ella y ella es moderna. Claro, una canción moderna. Ahí está. Dale mami, toma mami. Dale mami, toma mami. Dale mami, toma mami. Ven mami que... ¿Qué clase de canción es esta, por Dios? Si le canto algo así me abobetea la cara en un solo cachetadón. No puedo creer que estas cosas se canten hoy en día. En nuestra época las cosas eran, no sé, más románticas, más creativas. ¿Qué cantábamos en los campamentos? Ah, ya sé quién me puede ayudar. ¡Se ha muerto mi vieja! ¡Mi vieja se ha muerto! Aguas, 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 aguas. Ya, tranquila, tranquila. Aguas. ¿Aló? ¿Gordita? Miguel Ignacio, ¿te desperté? ¿Raúl? Ah, ese platanazo. Dile que es un sonso aburrido. Miguel Ignacio, disculpa que te despierte, pero es una emergencia. ¿Te acuerdas qué es lo que cantábamos en los campamentos? Esa del monstruo. ¡Raúl aburrido! Dile platanazo nomás. Platanazo aburrido, ya te cambié portito. Sí, muy bien. ¿Tito? ¿Qué hace Tito en tu oficina? Estamos con las chicas del Piyama Party el otra vez, ¿te acuerdas? Sí, estamos haciendo un campamento. ¿Qué cosa? ¿Haces un campamento y no me avisas? ¿Qué clase de amigo eres? Por boquiflojo pues, Raúl. Teníamos un pacto, no tenías por qué hablar. Ahora Tito te está reemplazando. Bueno, ¿sabes qué? Tengo que atender a mis invitados. Chau. ¿Me colgó? Con lo que me gustan los campamentos y no me invitan. Qué mal amigo que es. Ya, chicos, ¿saben qué? Se acabaron la cancioncita, ya muchas cancioncitas. Sí, espera. A lo mejor porque estas chicas no se saben nada y ya se están aburriendo. Sí, vamos a contar historias de terror. Sí. A ver, chicos, ¡vamos a contar historias de terror! ¡Ay, por favor! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Qué bien, por favor! Se asusten para que nos hagas en ricos. Sí, sí, sí. A ver, a ver. ¿Quién sabe una historia de terror? Bueno, yo... Yo estuve muerto por dos años. Tú empiezas. Sí. Fue hace dos años. Bien, ya casi llegamos, ¿no? ¿Me dijiste acá a la izquierda? No. ¿Cómo que no? Me acabas de decir que tú y tu hermana viven con Débora. Mi hermana vive con Débora. Yo vivo con mi mami. Y eso es, uff, al otro lado. No, ¿cómo que al otro? ¿Cómo que al...? ¿Por qué no me lo dijiste hace 20 minutos? No sé, pensé que me querías llevar a algún sitio. Perdóname, ¿pero a qué sitio crees que te voy a llevar? No sé. ¿Algún sitio bonito? Mira, te voy a llevar a tu casa, ¿sí, Carly? Ay, qué cama tan cómoda. Hace tiempo debí mudarme a este dormitorio. Carlos, ¿no vienes? Ya voy, mami. ¿Todo bien? Sí, todo bien. Bueno, tengo que acostumbrarme un poco a la comida de giro, pero todo bien. Carlos, ¿tu celular? Ya voy, corazón. Mejor contesto, dónde de qué cuelguen. ¿Aló, Carlos? ¿Estás en Lima por fin? Ya voy, chavalquín. ¿Y qué te pasa? Nada. Ya, mi amor, hablamos mañana. Ya tengo sueño. Duerme, mi amor. ¿Por qué estamos andando aquí? ¿De qué abusivo? Gilberto, no te puedes aguantar. Algo me cayó mal en el almuerzo, pues. ¿Y qué culpa tengo yo? Ahora no puedo entrar ahí. Bueno, ¿está la cama, camarote, libre? ¿Lápiz? Ah, no, este te doy. ¿En qué se ha convertido esta casa? ¡Ah, ya está llegando ya! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, no, este te doy!